Bueno mis Danieles, esta ya es la tercera parte, creo que esta ya es la última creo Pues miren, aquí andamos, todavía ya son las, a ver, a ver aquí, el celular Las ocho y media, eran apenas, digo apenas, ya sí es tardecita, pero todavía es temprano Yo mañana ya estoy en la secundaria mújica, yo mañana ya no tengo clases Hasta el miércoles, hasta este, al miércoles de la semana que esta que viene voy a tener clases Pero mañana ya no tengo clases y yo mañana sin problemas hoy me puedo desvelar Miren aquí llevamos el celular, vamos a seguir poniendo sonidos, como ven, entre toda la calle Vamos a poner una canción de un grupo que toca bien feo, uno que se llama el Pro Grupo Norteño La Yaquesita, 100 pesos la hora, baratísimo Vamos a poner ese video para ponerlo en toda la calle, miren, con la poderosísima A ver, vamos a buscar primero el video, a ver, aquí lo tengo en el historial Miren aquí, pues ahí sale el Mike Myers, vamos a ponerla, dónde está la, a ver Ese payaso, aquí está el peor grupo norteño, la Yaquesita Vamos a picarle Ay, un anuncio Denle like a este video si odian los anuncios, para mí que todos le van a dar like A otro anuncio de, a mí me cae, me choca que primero te salga un anuncio y luego enseguidita te salga otro Bueno, ahí está Estoy cambiando horrible, vamos a traerlo en la calle Miren, ahí están saltando en el rincolín Miren, le voy a subir a todo volumen Ahí está Todo volumen Miren, ahí están saltando en el rincolín Vamos con la música Ay, me pusieron la luz No es cierto, se la pusieron al carro ese ¿Saben qué? Vamos a poner una canción de terror porque ahí vienen carros y quiero asustarlos con un sonido Ay, ese carro A ver, la llorona, el payaso, el payaso El payaso asesino Ahí viene el carro Vamos a escondernos, vamos a escondernos Vamos a escondernos Ahí viene la camioneta, creo Es camioneta, no es carro Ahí va Bueno, a ver, le moví algo Están pidiendo dulces Si los asusté, la verdad Vamos a poner el sonido de la llorona Ahí va la troca que va con los huerquillos atrás en la cajuela pidiendo dulces La neta, sí Sí, quiero que esto pase Que pasen varios carros aquí pidiendo dulces y poner yo sonidos Como dice que ahorita le puse la llorona y la risa del payaso A ver Vamos para allá Les quería decir La bocinita La bocinita que estoy utilizando es la misma que utilicé en el video de En el video de Del especial de Halloween El de donde nos metimos a la casa de allá A la abandonada Allá Es la misma Aquí va la poderosísima Les voy a enseñar mi bolsita de Halloween Les voy a enseñar mi bolsita, es personalizada Ahí está el toro Ahí está el toro Miren Pero no, déjame enseñarles mi bolsita Bien Es del payaso It Mirenlo El payaso Está bien padre Bueno, pues ya nos vamos Vamos a seguir grabando Le iba ya en la calle Aquí está el tío El poderoso Y el otro Mi tío, otro tío Y mi abuelo La güera no quiere que la grabemos No, no queremos Ay Miren Se está echando una Mejor grabate Graba ahí la troca Mira Pues ya la grabé mucho Ahí va La madre Ahorita pasó una troca Y Ahorita pasó una troca Y la asusté con el Con el sonido de terror La verdad es que sí Creo que sí la asusté Porque Ay Ay Se volteó Se volteó No creo que no ¿Quieres un segundo? ¿A dónde? A pie Bueno Sí Bueno mis anteriores Pues creo que esta No va a ser la última parte Porque ahorita voy a grabar A donde vayamos a pedir dulces Pues Me voy a llevar la bocinita ¿No creen que no? Sí me la voy a llevar Y voy a traer música La voy a asustar A lo mejor vamos a pedir Halloween Oigan Pindo Me voy a llevar la bocinita Y voy a traerla allí Cuando lleguemos Voy a ponérmela A A poner canciones Y Y sí Pues la cuarta parte Creo que va a ser la Donde aparecen los Pidiendo Halloween Oigan Ya vamos Pues vamos Nada más déjenme Desamarrar la La bocina De la De allí Bueno No pasa nada Bueno Bueno Sí voy a ir Bueno Adiós No Gracias ¡Gracias!